...hacerle la tarea, Yasmín Álvarez recupera y viene Cuevas, el primero Cuevas le pegó... ¡Gol! Por el empoderamiento con este gol, cinco mujeres de escasos recursos recibirán apoyo para su desarrollo económico. Gracias a GLP Seguros, Fundación Televisa y Tu DN, la ley del ex se hace presente y Lucero marca la América y además...